más y es que las recientes lluvias podrían ser detonantes en la salud de las personas ante la amenaza de brotes de enfermedades que podrían surgir por los cúmulos de basura y las aguas. Elvania Flores habló con especialistas así como ciudadanos que viven en zonas vulnerables y nos presenta sus inquietudes así como las recomendaciones de los médicos. Adelante Elvania, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Especialistas advierten que estas lluvias podrían desencadenar un aumento de las enfermedades más comunes por las inundaciones, entre ellas las afecciones gastrointestinales por el consumo de las aguas contaminadas, así como la leptospirosis, malaria y brotes respiratorios y diarreicos. En los casos de inundaciones las casuísticas se incrementan, esto es sin contar lo que nosotros denominamos muy comúnmente las amebiasis, la disentería, también se incrementan. Por tal motivo todas las personas que vivan cerca de lugares donde pudieran tener los altos riesgos de una inundación, cautela, sean cautos con el consumo del agua. El panorama preocupa a médicos por el impacto negativo en los niños. Hay que darle seguimiento, hay que estar preocupados porque esta enfermedad se incrementa en los periodos de lluvia. En la actualidad nosotros tenemos cinco pacientes ingresados con dengue, tres estables, uno de cuidado y otro en estado de mayor cuidado. Las lluvias se convierten en una amenaza para las personas que residen en sectores de alta vulnerabilidad. Por tal motivo los especialistas recomiendan no ingerir alimentos manipulados con aguas contaminadas, evitar caminar descalzos, así como eliminar los lugares que sirven de criaderos, de mosquitos y otras plagas. Por el momento es la información. Regreso contigo al estudio. Gracias por el reporte. Gracias. Gracias.